El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que reelegirse no es su propósito y firmó, ante notario público, la certificación que garantiza la no reelección. Mi compromiso de no reelección, tu frágil efectivo, no reelección, y le agregaría otro compromiso para que se serenen, se tranquilicen los conservadores. No reelección y no corrupción. Entonces, vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo del escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección. No sólo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato, que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso sí, hace falta. También se certifica ante notario público. El mandatario detalló que ha enviado iniciativas al Congreso de la Unión, las cuales están detenidas. Envíe ya la iniciativa de reforma constitucional y los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa, ojalá y pronto se lleve a cabo esta reforma constitucional. Como también recuerdo, ojalá y pronto se quiten los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos, que es otra iniciativa que está detenida en el Congreso. Y otra iniciativa de reforma, que también no ha sido aprobada, tiene que ver con la modificación al artículo 35 de la Constitución para facilitar la celebración de consultas, de plebiscito, de referéndum, todos estos métodos de participación ciudadana, de democracia participativa. Habló de las tareas del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y dijo que la investigación del decomiso a Senly Llegón está en proceso. El que se haga de manera transparente, porque había la mala costumbre de hacer confiscaciones de bienes, de dinero, y no se sabía a dónde iba a parar lo que se incautaba. Como ya inició la investigación, ya se descubrió o nos enteramos, al menos el presidente se enteró de que está la casa en donde se encontró todo ese dinero, y es una casa bien ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Y ya se está haciendo el trámite para subastarla. Es una casa que puede costar alrededor de 30, de 40 millones de pesos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.